Hola, soy Cori, yo hago test sin tolerancia alimentaria y ahora le estoy haciendo un test a Cristina para ver lo que puede tolerar y lo que no puede tolerar. Este test funciona a base de bioresonancia, electroacupuntura y mido el flujo de Qi, que es la energía vital que corre por el cuerpo, por los meridianos que terminan en los dedos de las manos. Entonces yo busco un punto de acupresión, establezco un circuito y pongo sustancias diferentes a la máquina. Todo lo que no es bueno para el cuerpo interrumpe del circuito, entonces yo se si esta persona puede tolerar una sustancia o no. La pimienta, la pimienta le sienta bien, el pimiento también le sienta bien. Vamos a ver que tal la patata, la patata también le sienta bien, el tomate. Así cuando algo le sienta bien, entonces la energía fluye. El brócoli también le sienta bien. Los guisantes también le sientan bien. La zanahoria también. Es que justo. La cebolla también le sienta bien. Y la lechuga también. Pues si, es la lactosa. Tenías razón. Es que me noté cuando dejé de tomarla. Mota un cambio muy fuerte. Por eso. Pero no es muy alta. A lo mejor que llevas ya mucho tiempo sin tomar leche. Si. Entonces yo noto que no es muy alta. Ah perfecto. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues vamos a ver. Entonces yo te voy a testar la levadura. A ver si. Si. Primero tengo que recalibrarte. La levadura. No, con la levadura bien. No hay problema. Del alcohol. Que está en el alcohol. No. Champignones. Y el café. Vamos a ver el café. No me suena. Con el café es que hay un problema. Vale. Vamos a ver si es una intolerancia alta. Bastante alta. Osea deberías eliminar el café. Es que. Vale. Por lo menos durante un mes. Es lo mismo el café normal que el café normal. Si. Exacto. Bueno. Y lo que te cuento más. Vamos a ver el té. El té va bien. Osea una buena alternativa. O emociones. No. El azúcar. Claro. El azúcar no es bueno para nadie. Pero no tienes intolerancia. Pero no tienes intolerancia. No. Ese es el azúcar blanco. Ese es el azúcar moreno. No hay pequeños. No hay pequeños. Mejor. Si. El chocolate. El cacao. Los huevos. ¿Comes huevos? No mucho pero igual una vez a la semana. No. Ajá. No. Con los huevos no hay ningún problema. No hay. No hay. No hay. No hay. Pues el maíz que acabo de testar no te sienta muy bien. Y ahora vamos a ver si es una intolerancia alta. Sí. Es que el maíz está omnipresente en muchos productos. No solamente es el maíz que está en la ensalada sino también está en la maicena, está en las palomitas y también lo utilizan en muchos productos prefabricados porque es muy barato y además es transgénico. Por eso cada vez hay más personas que reaccionan al maíz. Antes se comía el maíz solo en la temporada, en otoño, en las mazorcas. Pero ahora, claro, comemos maíz casi todos los días sin darnos cuenta. ¿Vale? Claro. Entonces yo te recomiendo dejar de tomar o comer maíz durante mínimo un mes, pero mejor durante tres meses a la tabla, ¿vale? Mira en la etiqueta. Tú puedes volver al cabo de tres meses y te hago la reprueba, te testo todas las cosas que te han salido mal hoy o tú misma puedes probar el maíz en ayunas y a ver cómo reaccionas. Si no pasa nada, si sientes normal, pues lo repites al día siguiente, en ayunas un poco de maíz. Muy bien. Si el tercer día tampoco pasa nada, pues se supone que puedes re-tolerarlo, pero con moderación. ¿Esa intolerancia puede terminar? Si puede terminar, si lo eliminas muy bien a la tabla, o no. Normalmente mejora, en la mayoría de los casos, ¿vale? O desaparece, pero siempre hay algo, entonces no se puede comer como antes, no todos los días ensalada de maíz, por ejemplo. O no todos los días un vaso de leche, ¿vale? O Willa, ¿vale? O hagan o alguien, ¿vale? O no todos los días.